Amor, rebelde amor, en cualquier lugar, sabor, dulce sabor, amigo en libertad, la luz nunca se fue sin alrededor, y tú queriendo entender mi corazón, amor, gran triunfador, sin tener edad, dolor, conquistador, queriendo abandonar, cuando el querer te enseñe a volver, en tu alma estaré, jamás te dejaré, olvidando el perdón, adiós al engañar, olvidando amargura, quien me enseñara otra vez, rebelde amor, adiós al engañar, regalando locura, jamás sentiré, tanto amor, calor, fuerte calor, sombrando mi querer, valor, tanto valor, mi única mujer, mirando la verdad, por primera vez, y esperando amor, aquel rebelde amor, te enseñe a volver, adiós al engañar, olvidando amargura, quien me enseñara otra vez, rebelde amor, adiós al engañar, regalando locura, nunca jamás sentiré, tanto amor, abogura, adiós al engañar, Gracias por ver el video.